En Ecomedios hasta las 9 nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Momentos apasionantes, interesantes, misteriosos, con una gran inquietud estamos viviendo desde el punto de vista político y por supuesto complicado desde el punto de vista económico. Por eso hoy hemos traído dos invitados, dos ciudadanos de lujo, dos analistas políticos, ya que yo no me meto en política, ustedes saben que no me interesa la política. Hemos traído nada menos que a Marcos Navarro y a Luis Tonelli. Muchas gracias por estar aquí. Ellos sí se meten en política y van a analizar qué es lo que está pasando y hacia dónde va la Argentina, nada menos. Pabada de pregunta. Y bueno, la doctora Adriana Amado nos trae, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién le interesan las noticias? ¿Le interesan a alguien las noticias? Se pregunta Adriana y enseguida lo va a responder. Bueno, el doctor, el profesor Martín Tetas, ¿hay que dolarizar? ¿Hay que especificar? Buenas noches, ¿qué va a pasar con la economía? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Enseguida nos cuenta. Y Federico Andacasi con un tema que tiene un rol en la conversación cotidiana de los medios, pero también de las familias, prácticamente en todo el mundo, por lo inquietante que es, es lo que ha pasado con este médico del Hospital Garrahan, que está acusado de pornografía, de producir y de distribuir pornografía infantil. Más de 10 años ha pedido, la fiscal 13 años pide el Hospital Garrahan en ese sentido, y él insiste diciendo que es inocente. Enseguida, el licenciado Federico Andacasi nos va a hacer el análisis de ese tema, qué es lo que está pasando, qué pasa por la cabeza de un médico que parece que desde el punto de vista profesional era excelente y que es capaz de hacer semejante salvajada, semejante locura. Déjenme que le cuente que estoy pensando desde el punto de vista editorial, como le hago habitualmente, así arrancamos con franqueza. Mire, yo creo que Hugo Moyano quiere ser el jefe del Frente para la Venganza. Por ahora Alberto Fernández no le ofreció ningún cargo, ni ministro de Trabajo, ni siquiera le dio un espacio para que coloque a sus amigos en la Secretaría de Transporte. Nada por aquí, nada por allá para Moyano. Por ahora, fíjese que Moyano no estuvo en el festejo que organizó Cristina la noche del triunfo electoral, tampoco estuvo Moyano en Tucumán, donde Alberto mostró su propia tropa entre gobernadores, intendentes y sindicalistas. Es que Hugo Moyano se siente ninguneado. Bueno, parece que solamente le estarían por tirar alguna migaja como la Secretaría de Deportes para su hijo Facundo, aunque ni siquiera eso está confirmado. Moyano quiere cobrar. Él invirtió mucho para esmerilar y debilitar al gobierno de Macri para apoyar a los Fernández. Ahora siente que no le están reconociendo semejante gesto de amor y que Alberto Fernández le pone los cuernos con Héctor Daer. Mire, de aquel anuncio de unidad sindical, con la CGT, la CTA, Moyano, con todos adentro, todavía no han colocado ni un solo ladrillo. Le diría que ocurrió todo lo contrario. A la hora de ver quién maneja la caja de las obras sociales y los puestos en el gobierno, se potenciaron las divisiones que ya tenían. Pero no solamente Moyano, todos los más salvajes que apoyaron a Cristina, todos quieren cobrar. No entienden otro lenguaje que el de la apriete, la patota, la extorsión y la amenaza. Ese es el frente para la venganza que quiere liderar Hugo Moyano. Por eso no anduvo con vueltas. Con lenguaje de matón, dijo que los periodistas la van a pagar. Que han hecho mucho daño y que la tienen que pagar. No puede ser gratis lo que dijeron o lo que les mandaron a decir. Esto dijo en una radio ultra K. Han hecho mucho daño en muchos casos. Han acusado gente, han puesto mucho... Han hecho mucho daño. Porque ellos, como no lo han vivido, no se dan cuenta. Pero han hecho mucho daño. Muchas familias la han puesto muy mal, muchas personas la han puesto... Entonces, esto tampoco puede ser gratis. No puede ser que digan lo que se le antoje decir o que le manden decir, ¿no es cierto? Y no pase nada. Tienen que... Tienen que... Esas consecuencias tienen que... 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 Que tienen que ser denunciadas. Tienen que... Que darse cuenta, ¿no es cierto? De los malos momentos que han hecho pasar a la gente. Mintiendo. Inventando cosas. Ahí está un auténtico Moyano. Mintiendo. Mintiendo. Inventando. Pidiendo que... Que las pague, ¿eh? Que las debe pagar los periodistas. Mire, el que hace años manejaba un camión cree que todos son de su misma condición. Entre los periodistas hay de todo. Hay inútiles, hay genios, hay corruptos y hay honestos. Pero la inmensa mayoría dice lo que piensa y le parece útil en la búsqueda de la verdad. Sobre todo respecto del robo del siglo. Del robo del siglo que sufrió este país. A mí nadie me dice lo que yo tengo que decir. Pero en la cabeza, en la lógica de los K, eso no se entiende. La libertad para pensar y para decir no forma parte de su diccionario militante. Subordinación y valor. Y verticalismo, por supuesto, son la guía de su comportamiento. El doctor Eugenio Zaffaroni fue por el mismo camino de Moyano. Aunque con un lenguaje más sofisticado y encubridor. Pidió retomar la discriminatoria y nefasta ley de medios. Porque según él dice, el periodismo crea la realidad y crea un discurso único. Lo que no aclaró Moyano es quién lo va a juzgar. Y quiénes son los periodistas que tienen que pagar. Por cuáles notas van a tener que pagar. Tampoco dijo cuál va a ser el castigo que se les va a imponer. Porque seguramente él será el juez supremo. El que determinará y ejecutará la pena, el castigo. La verdad que la justicia y la democracia ya le dijeron a Moyano claramente que sus deseos y sus denuncias son un atentado a la libertad de prensa y un intento de censurar al periodismo independiente. Hace 60 días, dos meses, la Cámara Federal rechazó el pedido de Moyano de investigar las fuentes de varios periodistas entre los cuales estaba quien le habla. Ahí están viendo los títulos, digamos. Es la Cámara la que rechaza ese pedido. Hay que decir que la verdad Moyano no puede confesarlo, pero lo único que busca es la impunidad para poder cerrar todas las causas sobre la corrupción que están abiertas por su comportamiento y el de su hijo Pablo, tanto en el gremio como en el club independiente. Hay muchas pruebas, muchas pruebas. Y en varios casos fueron descubiertas por el trabajo riguroso y valiente de muchos periodistas. Como su amenaza va en línea, está alineada con la tarea antiperiodismo que desarrolla el juez Alejo Ramos Padilla, tal vez Moyano proponga que intervenga la insólita Comisión Provincial de la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel. Mire, esta organización que le cuesta a los argentinos 124 millones de pesos por año, que tiene 113 empleados, ¿se escuchó bien? 113 empleados con sueldos que van de entre 28 a 96 mil pesos. Hay gente que en la Comisión Provincial de la Memoria gana 96 mil pesos. Bueno, tienen mucho que explicar. Sobre todo, antes de establecer si un periodista hizo una nota o fue parte de una operación psicológica, como ellos vergonzosamente escribieron. Han cometido desvíos, irregularidades presupuestarias, se lo digo en criollo, en castellano. Eso quiere decir que utilizaron la plata para otros fines a los que estaba previsto. De hecho, hasta la propia Estela Carlotto, en su momento, renunció porque le habían falsificado la firma, en un manejo turbio que jamás fue investigado. Hace 16 años que Pérez Esquivel ocupa la presidencia. Como bien cuenta hoy Nicolás Winiaski, son varios los sectores que ya están sufriendo los ataques de los integrantes del Frente para la Venganza. La agencia Telam es el ejemplo más terrible. Con actitudes patoteras y violentas, grupos de sindicalistas se la han pasado hostigando a las autoridades puestas por el gobierno democrático. Jamás dejaron trabajar. Desafiaron todo el tiempo a los que intentaron transformar ese lugar en un verdadero espacio democrático y pluralista. Escratches de todo tipo. Se han multiplicado en los últimos tiempos con fotos y videos, y con acción directa en las redacciones. Fíjese, una muestra nomás de todo esto. ¡Dejera poco, botón! Todos los periodistas, todos los periodistas involucrados en esto, son todos periodistas profesionales, ¿eh? Les podrá gustar más o menos. Ahí están con los bombos adentro de la redacción, victimizándose y atacando todo el tiempo a aquellos que trataron de hacer algo profesional y democrático, ¿eh? La verdad, la persecución de todos los que no apoyan a Cristina, ya empezó. Lo mismo pasó en el Inti, aunque con aspectos más escatológicos y mafiosos. Le dieron una palicia brutal a un directivo. Rompieron una parte del edificio y el kirchnerista Fernando Yapur, en un gesto de alto nivel cultural y antiimperialista, orinó en la oficina de uno de los jefes, ¿no me cree? Hugo Moyano está dispuesto a poner en marcha el Ministerio de la Venganza. Él mismo anticipó ese proyecto, hace varios meses ya, y se propuso como titular de la nueva cartera. Y está dispuesto a empezar por el periodismo. Moyano está siendo investigado por la justicia, por asociación ilícita, por lavado de dinero, por evasión impositiva. Es una de las figuras más impopulares de la política, pero tal vez eso sea lo que menos le importa. Tiene el control del sindicato de camioneros, que puede desabastecer al país en 48 horas. Moyano no necesita que lo aplaudan, le basta con que le teman. Hasta sus socios sindicales son muy pocos, porque fue el único titular de la CGT que usó ese cargo para fortalecer su gremio. El periodismo y los jueces son su obsesión. Anquilosado en un tiempo que ha sido, cree que todos sus problemas se resolverían con una llamada del presidente, electo en este caso, a jueces y a medios periodísticos. La nueva propuesta de Moyano es, como siempre, sembrar temor. Le aconsejó públicamente a Alberto Fernández que investigara a algunos periodistas. No dijo a quiénes, que le hicieron mucho daño en los últimos años. El daño es haber contado omisión esencial del periodismo a los avatares de sus causas judiciales. En tales expedientes hay arrepentidos y escuchas telefónicas. Ambos deben ser todavía considerados por la justicia. El periodismo no necesita ser investigado. Basta con el escrutinio diario al que se somete frente a lectores, oyentes y televidentes. Pero Moyano, que tiene en los genes los modos de la más dura derecha peronista donde nació en la vida pública, creyó siempre que el periodismo es un instrumento de intereses poderosos. Una marioneta. No es casual que se haya reconciliado tan fácilmente con Cristina. que al fin y al cabo, y aunque con otra biografía política, piensa lo mismo que el líder camionero. Alberto Fernández no debería dejar pasar esta oportunidad para expresarse sobre esos proyectos que afectan al periodismo. El presidente electo prometió que sería respetuoso del periodismo, sin distinciones. Y algo hizo en ese sentido cuando aceptó reportajes en medios repudiados por el kirchnerismo. Fernández no puede dejar pasar agresiones tan groseras al periodismo, sobre todo de parte de quienes se dicen sus seguidores. Es obvio, el esfuerzo del presidente electo para despejar el temor de vastos sectores sociales, que se abroquelaron para votar a Macri a pesar de la crisis económica, por el recelo que sentían ante el regreso del kirchnerismo. Esta estrategia explica que el jueves pasado haya decidido él mismo ir a la casa de Roberto Lavagna. Es el presidente electo, pero fue él quien golpeó la puerta de Lavagna. O que en sus declaraciones públicas sea extremadamente mesurado con las promesas sobre la economía. O que haya anunciado que su próximo viaje al exterior será para visitar en Chile al presidente Piñera, un político del otro extremo del arco ideológico. Pero tiene un problema. Cuando él da un paso hacia la moderación, sus supuestos seguidores, son sus seguidores, lo hacen retroceder cinco pasos. No solo es Moyano, aunque sus declaraciones hayan sido graves. Es también Juan Grabois, que dijo la Argentina tiene la mecha corta. Dijo, ¿es la Argentina la que tiene la mecha corta? ¿Es Grabois quien tiene la mecha corta? ¿Qué quiso decir cuando habló de la mecha corta? ¿Acaso que Fernández podría sufrir situaciones parecidas a la de Chile y que Grabois estaría entre los manifestantes? La Argentina se diferenció de las muchas protestas violentas que hay en el mundo cuando se reveló en las urnas y no en la calle. A Grabois no le gusta esa buena excepción argentina. Pero, ¿qué representación institucional tienen Moyano y Grabois para imponerle una agenda a un presidente electo votado por el 48% de los argentinos? ¿De dónde saca tanta autoridad para imponerle la venganza a uno y la reforma agraria al otro? Moyano tiene auténtica representación sindical, aunque solo la de los camioneros. De hecho, él se fue de la CGT. Ahora se ofende porque la CGT no lo invitó a la reunión con Fernández. Moyano no es así. La representación de Grabois es menos explícita y más confusa. Nadie sabe cómo se erigió el líder de un sector de movimientos sociales. ¿Lo votaron? ¿Llegó a esta cima de empujones? ¿Lo nombró el Papa? Bueno, nadie sabe. Alberto Fernández aprovechó su visita a México para ver de lejos los exabruptos de estas personas que dicen estar cerca de él o que al menos lo apoyan. El presidente mexicano, Andrés López Obrador, es un buen ejemplo de lo que Fernández quisiera hacer en la Argentina. López Obrador tiene fama progresista en México, donde se lleva muy bien con Donald Trump. Ojalá Fernández no imite a López Obrador en la tensa relación con el periodismo mexicano, al que toda la mañana reprende y reta en sus habituales conferencias de prensa. Es cierto, de todos modos, que México es un injusto olvido histórico del sur de América. Ya Fox, aquel presidente mexicano, pidió la inclusión como observador en el Mercosur y nunca le contestaron, porque siempre prevaleció la influencia y su histórica rivalidad de Brasil con México. La UNASUR fue una creación intelectual de Brasil para aislar a México de América Latina. Eso sucedió en tiempos de Lula, no de Bolsonaro. Fueron los países latinoamericanos, sobre todo los más importantes en economía, en prestigio, los que empujaron a México una relación comercial exclusiva con los Estados Unidos. México siempre detestó esa absoluta dependencia del intercambio con su país vecino del norte. Fernández tampoco podría ignorar a Bolsonaro. Claro, el presidente electo dejó de hablar sobre el mandatario brasileño, pero tampoco debería insistir con la situación de Lula. Entre Bolsonaro y Lula hay una guerra política, la que los argentinos no participan. La presión de Lula, que es la protesta de Alberto, está en discusión en Brasil. El juez Moro, que lo metió entre rejas, es ministro de Bolsonaro. Ese solo dato vicia la decisión. No obstante, las instituciones brasileñas funcionan y en estos días la presión de Lula está siendo tratada por la Corte Suprema, que podría dejarlo en libertad o poner su situación en manos de un tribunal intermedio. El fin de semana, el presidente electo será anfitrión del Grupo de Puebla, una organización creada con una línea política progresista en América Latina. Supuestamente se creó para equilibrar al Grupo de Lima. El de Lima es una agrupación de gobiernos que analiza muy duramente la situación de Venezuela y se propone restablecer la democracia en ese país. El de Puebla es un conjunto de personas, algunos presidentes, otros funcionarios, otros nada. Entre sus integrantes están, por ejemplo, el chileno José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior chileno, secretario general de la OEA, hombre que para Santiago es un hombre de Estado. Pero también está Rafael Correa, que tiene varias causas judiciales en su país, vive exiliado en Bélgica porque en Ecuador iría a preso. Cuando fue presidente, Correa perseguía el periodismo, multó en 50 millones de dólares al principal diario de Quito, lo que significa una condena a la desaparición. Intervino, tuvo que intervenir la Comisión de Derechos Humanos para salvar este diario. Bueno, el Grupo de Puebla es homogéneo y ese es el problema para Fernández. Entre Insulza, hombre de Estado de Santiago y Correa, hay un vasto espacio en el que caben todos o no caben ninguno. Joaquín Morales, hola, en La Nación de Hoy, y también empezábamos con Alfredo Leuco y su palabra de Leuco. En este día donde Alberto Fernández habló de la situación judicial de Cristina, donde Brasil subasta áreas de exploración petrolera, donde se habla de la masacre de la familia Mormona en México, donde se definió la sede de la final de la Copa Libertadores y le cambiamos el rostro a San Martín. Buen día, bienvenidos a estas proyecciones de hoy, miércoles. Sí, 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 ya estamos en miércoles 6 de noviembre de 2017, sin actividad bancaria hoy, por celebrarse el Día del Bancario. Este miércoles va a estar agitado el centro por varias marchas. Jubilados se concentran a las 11 en Córdoba, entre Perú y Esmeralda. A las 14 en el Congreso. También habrá protestas a residentes chilenos a las 17 en Tagle, entre Figueroa del Corta y del Libertador. Oriate se moviliza a las 18, entre Carlos Calvo, entre San José y Santiago del Estero. Bueno, algunos de los temas de esta mañana, 8 y 24, 19 y 8 la temperatura, una mañana nublada, un día que dicen que va a tener 26 de máxima. Le damos los buenos días a Javier Martínez y le pedimos los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. Dólar postelectoral sigue en baja, pero mercados anticipan fin de ciclo. El dólar volvió a vivir ayer otra recaída, incluyendo una baja sostenida en el blue del 1.53%. Para los analistas hay una sola explicación. Antes de las elecciones hubo una sobrecompra de divisas y a partir del cepo duro sobrevino a la necesidad de vender esos dólares para cubrir compromisos. Este fenómeno, según la visión del mercado, estaría llegando a su fin en los próximos días. Otra del cepo duro suben los depósitos en peso. Desde las elecciones y pese a las tasas negativas, las colocaciones a plazos comenzaron a recuperarse. El plan Hiroshima, un gremialista, hizo su propuesta para que Argentina salga de la crisis y dijo hay que darle a la maquinita y en un año devaluamos. Quedó claro que para Alberto será un severo problema convencer a varios de sus aliados políticos de que la mayoría de sus ideas son un pasaporte a la devastación final de la economía argentina. Diana Mondino, panorama de la crisis, por dónde empezar, título hoy de ámbito. Alberto Fernández le puso tramo final a su periplo por México con Correa, el presidente dio ayer una conferencia en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de eso tuvo tiempo para encontrarse y grabar un programa con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Rafael Correa conduce un programa de la televisión rusa. ¿Qué tal, eh? Esa reunión fue gestada por el chileno Marco Enríquez Ominami. Hoy finaliza la visita a México. El radicalismo define la interna. Datos graves de la economía. Más empresarios piden declarar la emergencia. La producción de autos acumula 14 meses en baja. Neuquén reedita el riesgoso plan de endeudamiento. ¿Qué más tenemos por acá en el cronista de hoy? Jair Bolsonaro lanza una profunda reforma para reactivar la economía. Se profundiza la caída del dólar blue y la brecha cambiaria con el oficial retrocede hasta el 2%. Inversores vuelcan pesos al mercado y hunden la tasa de descuento de cheques. Recambio apuran pacto social para lanzarlo el 11 de diciembre. Tras pasar por México, Alberto se verá con la CGT y comienza a adinear el acuerdo que pretende activar el día después de su asunción. Acelera su estrategia legislativa. Inversiones. El gasoducto Vaca Muerta espera cambio de mando. Energía prorrogó hasta el 31 de marzo del 2020 la definición del proyecto que implica una inversión de 800 millones de dólares en su primer tramo. Mandato para Alberto. Sus votantes esperan una mejora de la economía. Según el monitor de D'Alessio Irol Bernstein, bajó la atención y subió la imagen del presidente electo. Ven más grieta y lo ven a Macri como líder opositor. Se está hablando cómo debe ser el arreglo con el fondo. El 49% opina duro pero respetuoso. El 33% amigable. Los temas que más preocupan, 93% inflación, 75% incertidumbre económica, 51% inseguridad, delincuencia y en un 40% no ver propuestas para el crecimiento económico. El presupuesto bonaerense tendrá letra de Vidal y Kicillof. El equipo económico de Vidal presenta el borrador a los referentes de Kicillof. El gobernador ingresará el texto luego del 10 de diciembre. Sostener el cepo, otra señal complicada para Alberto. Escribe Willy Cohen, en cronista de hoy, dice, es llamativo que el único acuerdo entre el presidente saliente y el entrante fue reponer el cepo extremo casi peor que el que regía con Cristina Fernández de Kirchner. Mañana no hay diario, sé, día del canillita mañana. Es 7 de noviembre, día del canillita. Bueno, 8 horas 28 minutos, 24 de temperatura. Aldo Abram estuvo anoche en el programa de Feynman hablando de un tema muy interesante, hablando de las reformas que tiene que estar haciendo, obviamente, reformas que tiene que estar haciendo Alberto Fernández. Pero que él que dice, dice que si Fernández no puede inventar una salida milagrosa, va a tener que apelar sí a sí a las reformas estructurales. Lo escuchamos, Aldo Abram, dale. Argentina está sin dólares, sin financiamiento externo y una falta de confianza enorme de la gente en el peso. ¿Cómo se sale de esto? Mira, hoy ya sabemos que quien ganó las elecciones en primera vuelta es Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Ya hay presidente electo. Para no andar personalizando, les voy a ofrecer un juego. Vamos a imaginar que el que ganó es Mauricio Macri, que ustedes me preguntan lo mismo. Y yo lo que les voy a decir es que esperaría que Mauricio Macri haya aprendido de sus aciertos y errores de su primer mandato, un acierto fue en su asunción anunciar que iba a encarar las reformas estructurales, o sea, la solución de los problemas de fondo que habían llevado al país al borde de la quiebra como lo había recibido él, ahí en 2015. Sin cepo, sin default. Eso claramente le permitió salir del cepo porque revirtió una fuga de capitales, salida de ahorro, fíjense que se parece, salida de ahorro muy fuerte del país y obviamente eso se volvió, facilitó una salida exitosa del cepo y también de sus errores, ¿no? Porque más allá de que hayan ingresado capitales, que entraron un montón, decenas de miles de millones de dólares en los siguientes dos años, la realidad es que no haber cumplido con esas promesas nos llevó de vuelta al borde de una crisis. Hoy veía algunas... Volvimos al cepo y al default. Exactamente. Hoy veía algunos números que comparaban el fin de esta gestión con el fin de la gestión de Cristina y daba mucho peor. Y no sé qué le extraña a la gente porque yo cada vez que dejo o en mi trabajo o en una familia, ¿no? Que no resuelva un problema, lo que tengo al tiempo es un problema más grande. Ahora bien, si eso yo le hubiera dicho a Mauricio Macri que por lo tanto a partir del 10 de diciembre tiene que encarar las reformas estructurales lo más urgente posible con el aval de un acuerdo de facilidades extendidas del Fondo Monetario y con eso va a poder salir del cepo y con eso va a poder evitar una crisis, imagínate que tiene que ser lo mismo que le tengo que decir a Alberto Fernández porque no es una cuestión de personas. O sea, cambia el gobierno, la economía es la misma. El problema económico es el mismo. O sea, no es que vamos a inventar una salida milagrosa. Si hemos llegado a estas situaciones por no haber hecho las reformas estructurales ahora, si Alberto Fernández y sus referentes me dicen que no la van a hacer yo ya te digo que esas proyecciones que acaba de comentar Willis son recontra ultra optimistas. Vamos a tener un desplome fenomenal de la economía el año que viene porque los milagros no existen. Los buscamos porque somos facilistas, la ley es el menor esfuerzo. Ya venimos del desplome desde el 2018. Venimos de desplome en desplome, es una caída que no para. Y no va a parar si no resolvemos el problema de fondo que es el que nos mete siempre en estas crisis, que nos hacemos las reformas estructurales. Pero más allá de eso, por ejemplo, Meren tuvo la joya de la abuela. Por lo menos algo tuvo. Néstor tuvo la soja, Macri tuvo el más grande préstamo de dinero del mundo por ahí, del mundo mundial, más o menos. Del fondo. Más o menos. ¿Y ahora qué? Nada, nada de eso hay. Nada de eso. Hay joyas, no hay soja y tampoco hay guita. ¿Qué quiere decir? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo salimos? Que no hay tiempo. O sea, si vos no recuperás la confianza de argentinos y extranjeros para que se revierta la fuga de ahorros y de inversión que tenemos hoy en la Argentina, lo que vas a tener es una crisis. Ya nos hemos gastado todas las evitas, pero es probable que alguien venga con alguna fórmula mágica, entonces te diga, bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? Le vamos a sacar a unos para darle a otros. Obviamente le van a sacar al sector productivo, le van a dar a aquellos que lo necesitan. Según su juicio. Le van a poner retenciones al campo, retenciones a la minería y van a desdolarizar las tarifas. Eso ya de entrada. Eso es... Para empezar a hablar. Es una transferencia de recursos, pero eso no aumenta... ¿Alcanza eso o no alcanza? Eso no aumenta la demanda total del país. Porque estoy sacando a unos para darle a otros. ¿De dónde aumentó la demanda total del país? Estoy sacando a los que producen para darle a otra gente. Y claramente los que producen van a producir menos y les aumentó la presión tributaria. Entonces, no solamente no incremento hoy el nivel de demanda, sino que la voy a reducir a futuro al nivel de demanda porque voy a reducir la producción de riqueza. Y sin producir riqueza no hay demanda. A menos que generes credibilidad y crédito, que es lo que yo ofrecía hace un rato. También va a haber alguno, algún genio que va a proponer, y ya están proponiendo... Darle a la maquinita. Darle a la maquinita. Y entonces ya sabemos cómo va a terminar eso. Va a terminar muy mal porque se está cayendo la demanda de pesos. Claro, por eso. Cuando le den a la maquinita, la gente va a recibir los pesos. Pero la gente no quiere los pesos porque no confía en los pesos. Confía en el dólar. Se lo va a sacar encima. Entonces, ¿qué va a pasar? Y vamos a ver... O va a los dólares o va... A los precios. A los precios. Va a ir a ambos lados. A comprar cosas. Sí, va a ir a comprar cosas y va a ir a comprar dólares. Y lo que vamos a ver es que... Los pesos van a ir a los dólares y van a ir a los precios. Las dos cosas, lo que dice. Van a ir a los dólares y van a ir a los precios. Bueno, veremos un poco por dónde se va armando esto. Lo que sabemos ahora es que son las 8 y 34, que la temperatura es 24, que el cielo está nublado, que es una mañana de miércoles y a esta hora es el momento despertador. Dale. Proyecciones para estar siempre en tiempo. Gracias. 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 por hermanos de origen escocés, eh, Marcus Young, justamente hoy el día del eh, nacimiento de George Young, nacido en Glasgow, Escocia, un 6 de noviembre de 1946, quien falleció un 22 de octubre del 2017, músico compositor y productor musical australiano. ACDC, que ha vendido un total de 200 millones de copias Embarcándose en giras multitudinarias por todo el mundo Y sus éxitos han musicalizado varias producciones cinematográficas sobresalientes Son famosas sus actuaciones en vivo Estas que estamos escuchando es en River Play Resultando vibrantes y exultantes como espectáculos de primer orden Mucho de ellos se debe al extravagante estilo de su símbolo principal Angus Young, quien asume el rol de agitador musical Durante los conciertos, gracias a sus dinámicos y adrenalíticos Despliegues escénicos uniformado de Colegial Callejero Vamos la radio, somos tu voz Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini A fin de transmitir las buenas noticias que posicionan a nuestro país y sus empresarios Como líderes en el comercio internacional de alimentos El día lunes se conocieron los ganadores de la segunda edición del Premio Alimentar Que organizan el Banco Galicia y la gente de Exponenciar Este reconocimiento busca destacar el rol y el desenvolvimiento de las compañías de alimentos y bebidas Ubicadas dentro del territorio nacional que elaboran y exportan alimentos y bebidas Hacia diferentes destinos del mundo Valorando su volumen de exportación, la diversificación de sus productos Su trayectoria, su estrategia comercial Y que apuesten a desarrollar la identidad territorial Durante el homenaje, Marcelo Iraola, gerente de la banca mayorista del Banco Galicia Resaltó que acompaña a Exponenciar en la creación de esta distinción Destinada a premiar a aquellos empresarios que con gran esfuerzo y dedicación Llevan lo mejor de la industria de alimentos de la Argentina al mundo Y aseguró, estamos convencidos que las exportaciones son la clave Para hacer crecer nuestra economía, generar mayores ingresos Mayor empleo calificado y una estabilidad que apalanque el crecimiento como país Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable del ganado No solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne Por eso, para atender el bienestar animal Es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas Y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte Con la ganadería, ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Informe Agropecuario En Ecomedios Por Sebastián Nini OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfit.com.ar ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía VA Que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp 11-50-500-147 Van Buenos Aires Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego No, pero ¿seguro? Qué problema Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Hasta las 9 Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios 8 horas 43 minutos 12 Notitas que quedaron al pasar El gobierno evalúa traspasar el programa De testigos protegidos al poder judicial Es el tema arrepentidos Tras las elecciones crecieron los pedidos Para sacarlo de la órbita Del ejecutivo Y lógico, ¿no? Y lo otro que conmociona a México y Estados Unidos Esta masacre, esta brutal masacre De 9 miembros de una familia mormona Entre ellos 3 mujeres y 6 chicos En el norte de México Que generó conmoción en ese país y en Estados Unidos Y llevó a Trump a pedir que se relance la guerra Contra los narcos Entre las víctimas Estaban Ronita Miller Que es de la familia LeBarón Y 4 de sus hijos los mellizos Titus y Tiana De 8 meses, Cristal de 10 años Y Howard de 12 Dos temas que no quería dejar de mencionar El tuit del día Y bueno, Alberto Fernández, por supuesto Ya me reuní ayer con Carlos Slim Y otros empresarios mexicanos Que tienen inversiones en Argentina Les anticipé la situación crítica Que deja el macrismo Y nuestra decisión de revertir ese cuadro Todos me expresaron su confianza Y su compromiso de seguir invirtiendo en el país ¿Qué tal, eh? Alberto Fernández Que está pegando la vuelta de México Willy Cohen hoy escribe Sostener el Cepo Otra señal complicada para Alberto ¿Qué dice Willy? Si Argentina logra acordar con bancos y fondos de inversión Es difícil que el fondo se oponga a reperfilar Los pagos de Argentina que vencen en el 2020 y en el 2021 Y también dice Es llamativo que el único acuerdo Entre el presidente saliente y el presidente entrante Fue reponer el cepo duro El cepo extremo Casi peor que el que regía con Cristina Dice que hay economistas que por la deuda A proveedores Dicen que habrá seguramente un menú de bonos Para emitir del mismo modo Que la mayoría opina que las letras en pesos Reperfiladas seguirán reperfilándose Para evitar echarle nafta al fuego En tanto que no se resuelva el problema natural Que principalmente es la renegociación de la deuda Y aquí los menos pesimistas Apuntan a que el caso no debería resultar una guerra Como en el 2002 o en el 2007 La baja de tasas de interés De dos a dos años a diez años La perspectiva de tasas neutras o negativas en el mundo Debería ayudar a negociar Una quita en el cupón de intereses Que se ubica en el 8% Hay varias formas y ofertas de bancos de inversión A economistas ligados al presidente electo Que ofrecen cerrar con un canje De nuevos bonos a diez años Con un cupón de 6% Estas propuestas ya están en poder De Martín Redrado O de Guillermo Nielsen Ocho horas cuarenta y seis minutos Hoy miércoles van a decir Qué raro Pero se aproxima Dándole algo de brillo A esta mañana oscura Roque Sáenz Peña Lo presentamos, dale Proyectando la historia Con Oscar García Maza ¿Y quién viene de la mano? ¿Quién viene de la mano de Roque Sáenz Peña? Don Oscar García Maza Buen día Oscar ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días Bueno, vamos a hablar de este hombre tan interesante Sobre el final de la generación del 80 De la que tanto hemos estado hablando todo este tiempo Y son muy importantes los dos personajes Que nos quedan tratar antes de comenzar con otra etapa ¿Cómo dos? ¿No quedan dos nomás? No, no, no Antes de empezar otra etapa De la historia argentina Dos personajes muy interesantes Porque marcan la transición de la generación del 80 En estado puro De ese estado con una conducción oligárquica Tal cual y como la definición de la palabra lo indica Era un grupo de elegidos Que dirigían los asuntos del estado en forma autónoma Por otro tipo de conducción política Y el caso de Roque es el emperador Roque, ¿sabe? ¿El emperador? Roque I Ah, no, yo lo conocía al emperador Roberto nomás No lo conocía Ah, claro A Roberto lo conocía Claro, sí, a Roberto lo conocía también Pero bueno, este ya después le cuento El emperador Roque I Roque I Sí, pero uno pone así Como ese apodo Y un poco verdaderamente aleja De la significación política y social real De Roque Sáenz Peña Que fue un político muy importante Bueno Hijo de Luis Hijo de Luis, ¿no? Hijo de Luis, claro Sí, sí Bueno, vamos a hacer una primera síntesis de él Y después vamos a los detalles Dale Bueno, fue presidente, ya sabemos, entre 1910 y 1914 Fallece ahí Él nació en Buenos Aires en 1851 Cuando ya comenzaba lo que se dio en llamar La Organización Nacional Faltaban poquito para Caseros Poquito para la Constitución Que aún hoy nos rige con sus modificaciones Como te dije, fallece en 1914 Así que alcanza a tener 63 años Este hombre de familia con tradición federal El abuelo abogado de Rosas Sí, cosas Que va a ser que ese hombre De Rosas Sí, sí Cosas muy interesantes Porque formó parte Y era el riñón de esta generación Pero le introdujo cambios muy importantes Y rompió No rompió con ella En absoluto Pero Generó cambios muy importantes Bueno, yo como decías vos Hijo del presidente Luis Sáenz Peña Que fue presidente entre el 92 y el 95 Sí, que lo analizamos hace poquito Hace unas semanas Lo analizamos hace poco Sí Como dijimos Es la única ocasión En la historia argentina En que padre e hijo Han sido presidentes Bueno, esto es atípico Pero no tiene ninguna importancia Bueno, puede volver a darse, ¿no? Ajá Sí ¿No es cierto? Puede volver a darse Sí, 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 hay cosas en la vida Que pueden ocurrir O sea, algún hijo de Macri Puede ser presidente Es difícil hacer la columna Sin reírse No, ¿por qué? No, 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 está bien Sí, sí, hay tantos Hay otros hijos también Por eso, todos tienen hijos Sí, 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 todos tienen hijos Bueno, ¿por qué se lo conoce más que nada a él por la reforma electoral? Vamos a hablar en un instante de eso Pero también debería ponerse énfasis Y voy a intentar hacerlo En lo que tuvo que ver él con la defensa de la soberanía aduanera Si la quiere llamar Después lo desarrollamos el asunto Y usted me da sus opiniones Que es un economista ¿Cómo no? Bueno, también tuvo un romance frustrado Que yo mencioné cuando hablamos de la presidencia de Luis, su padre Y que fue muy importante en su vida El padre lo llama y le explica Cuando estaba él ya presentando a la novia Para casarse con ella Que ese matrimonio no podía tener lugar Porque era su medio hermana Era fruto de una relación clandestina de su padre Luis Bueno, esto le ocurre cuando era muy joven Tenía 20 y pico Se pone muy mal, obviamente Siente que no puede permanecer en la Argentina En ese momento Y entonces es el único argentino Que se enrola como voluntario en esa época En una guerra de otros países Se enrola en la guerra del Pacífico En apoyo de Perú y Bolivia Contra Chile Fue combatiente voluntario del ejército de Perú en este caso Claro, el ejército de Perú contra Chile Aliado de Bolivia Entre el 79 y el 80 Ahora, no fue entre comillas un hijo de Mitre Que fue a estar allí en los escritorios Fue a pelear Estuvo herido Peleó en dos batallas importantes Entonces, casi pierde la vida en una de las batallas Y estuvo detenido Estuvo preso varios meses Y lo rescata el gobierno de Roca Bueno, después si tenemos un poquito más de tiempo Lo contamos Juan B. Justo, cuando él muere Dice, dice que fue una suerte de revolucionario Dentro del sistema ¿Por qué? Dicen revolucionario por el sufragio Porque bueno, generó esta reforma electoral Podemos repetirlos, todos lo sabemos Pero era la importancia real El voto obligatorio El voto universal El voto secreto Pero la incorporación del extranjero por el voto Es de lo que se trataba esta reforma Y de los más humildes Que en verdad no tenían representación práctica En estos gobiernos Si tenían que tenerlo o no Es algo que hoy ya no se discute En esa época había otra mirada Completamente diferente Que era la de esa generación del 80 Los dueños de la Argentina Los patas de la Argentina Los padres fundadores Como los quieras llamar Que consideraban que tenían que seguir Manejando los intereses del país A toda costa Roca era uno de ellos Bueno, pero crearon una etapa Importante, icónica de la Argentina Pero si no se discute Digo que había dos líneas Una era la del pensamiento Que simbolizaba básicamente Roca Que era seguimos nosotros Y la otra línea Era la de este hombre Que también formaba parte de este sistema Enriquecido igual que todos ellos Un hombre de una grandísima fortuna Roque Pero que creía que era el momento De abrir el gobierno A la representación democrática Bueno, por eso se produce Esta reforma electoral Es el último El anteúltimo De los presidentes conservadores Después ya Ya vamos a hablar de Victorino Bueno, fue un habitante De la Casa Rosada Como una curiosidad Un conciliador de tendencias Habitante que vivió ahí Vivió, sí, sí Vivió con su esposa En la Casa Rosada A los años en los que gobernó Hasta su muerte Tenía una salud delicada Era diabético Y las soluciones Para los diabéticos En esa época No eran las que tenemos hoy Miren, en ese momento Se le parece a López Obrador Usted dice, ¿no? ¿Tiene algún parecido? En serio Porque López Obrador No, no, no Pero no físico Sino por esa actitud Porque López Obrador Usted sabe que en México Los presidentes Como acá viven En la residencia Olivos Allá viven En una residencia Llamada Los Pinos Que es una residencia Donde el presidente Hace también sus actividades Y queda en la zona De Chapultepec Entre Chapultepec y Polanco Una zona lindísima De la Ciudad de México Y ahí estuvieron Todos los presidentes De México Cuando López Obrador Llega a la presidencia Algo así como el Papa ¿Vio que el Papa Cuando dejó el Vaticano Y fue a Santa Marta? Bueno López Obrador hizo lo mismo Se fue a vivir Al Palacio Nacional Palacio Nacional Es la casa de gobierno Que queda enfrente Del Zócalo En el centro de México Y allí vive O sea que es algo parecido A lo que hizo Roque Sáenz Peña Que se fue a vivir A la Casa Rosada Bueno también En algunos momentos Sarmiento gobernó Desde su casa También en la gobernación En San Juan Lo hizo Pero es un signo De austeridad ese Sí En este caso yo creo Que de practicidad Y de mucha aplicación Al trabajo Tenía dificultades Para desplazarse Y se sintió más cómoda Por temas de salud Entonces Pero austeridad Te diría que no Porque en este caso En el criticable Ine 1 De la época La Casa Rosada En esa parte La parte de arriba El primer piso Lo transforma En una mansión Suntuosa Ah Entonces no era Todo lujo Pero era lo que Él también vivía Era lo que él vivía Su casa era igual Incluso tampoco Sabría decirte Con qué fondo Se hizo eso Si eran propios o no Pero bien podría haberlo hecho Con su propia fortuna Así que no lo sé Verdaderamente no lo sé En realidad sí Porque hay escaleras De la Casa Rosada Que se hicieron en esa época Son costosísimas Y no creo que hayan Corrido por su cuenta Bueno Presidente de la República Entre el 10 y el 14 Vamos a entrar Un poco más de detalle Victorino de la Plaza Su vicepresidente Que gobierna Del 14 al 16 Hijo de Luis Sanz Peña Nació en Buenos Aires Estudió primeras letras En lugares En escuelas particulares Estudió Sin embargo Con Lorenzo Jordana Que era un educador Del Colegio de Concepción Del Uruguay Que fue Un gran Gran colegio Donde estudió Roca Donde estudió Justamente Victorino de la Plaza Que era el sucesor de Roca Después Arturo Fernándiz Y Hortense Quejano El vice Uno de los vices De Perón Etcé Fue con discípulo De Leandro Alem Usted me está ocultando Algo acá A ver que te oculto Perdón No me acuerdo Quizás Es que estoy tan mal De mi memoria Perdón Porque usted me dijo Que era hijo De Luis Sanz Peña Y Cipriana Laite No me dijo Ah Cipriana Laite No te dijo Bueno Y por otro lado Que no era Roca Sanz Peña Nomás Ah tiene varios nombres Pero eso los dice usted Era Roque José Antonio Del Sagrado Corazón De Jesús Sanz Peña Decime ¿Cuáles son tus nombres Jorge? Porque vos tenés ¿Cuánto tenés? J.R. Nomás Yo me imagino Que era Plurinominado Bueno Bueno te decía Interesante esto Que haya sido Con discípulo de Alem Porque te marca un poco Lo que va a pasar con él Ya es un hombre distinto En varias cosas Bueno después sí Abogado de la Universidad De Buenos Aires Doctor en Jurisprudencia En 1875 Todo lo que se le exigió A esta generación ¿No? Por un lado pertenecer Pero por otro lado Ser capaz Mira todos los títulos Para ser presidente De la república De chiquito ya A los 24 años Cuando egresa Como doctor en Jurisprudencia Su tesis fue Sobre la conducción Jurídica del expósito El expósito Es el niño abandonado ¿No? Del cual se hace cargo El Estado Hay muchos que tienen Ese apellido Es el apellido Que te da el Estado El apellido de expósito Bueno Fue estudiante Ya de estudiante Enrolado de las tropas De Sarmiento Y de Avellaneda Cuando te acordás Que viene la elección De Avellaneda Y Mitre Estaba de acuerdo Que hubo fraude Siempre había fraude Todos los gobiernos Serán fraudulentos Toda la generación del 80 Tuvo gobiernos fraudulentos Todos eran fraude Bueno Hay una batalla El pelea La verde Está del lado De Sarmiento Y Avellaneda Llega Teniente Coronel De Guardias Nacionales Propicia La candidatura De Alsina Junto con Alem En el 78 Siempre Más o menos La misma edad Los 20 y pico Es diputado Y ya preside La Cámara De Diputados Por sus aptitudes 26 años 26 años Está con Alem Y con Iri Goyen Respaldando la candidatura Para gobernador de Buenos Aires De Aristóbulo del Valle Hay cambios En la política Hay matices diferentes De lo que teníamos visto hasta ahora Hay apertura Hay apertura Sí Una apertura consciente Y estaba convencida Necesaria Necesaria Y estaba convencida Además Sí, creo que así En el 78 Tiene 28 años Deja la Cámara De Diputados Donde era compañero De bancada Estaba con Iri Goyen El Partido Republicano En la legislatura De Buenos Aires Bueno, acá En el 1878 1879 Es cuando él se entera Que el papá Era Padre también De la que estaba haciendo Hasta ese momento Su novia Claro Fue durante ¿Cuándo? Fue más de un año Su novia Y la familia La rechazaba Y él seguía Su novia Complicado Ahí es donde va Para olvidar Si querés La guerra del Pacífico En el Perú Pelea En Iquique Pelea en Tarapacá La gran batalla Herido Está tres meses Allá en Chile Y regresa Del Perú A Buenos Aires Cuando vuelve Tiempo después En 1905 A Perú Es importante Porque forma parte De la identidad De este hombre De la identidad militar Perú lo condecora Le entrega Un sable De general Hay un monumento Allá en Perú Donde se lo reconoce Muchísimo Es un héroe Peruano Nuestro Nuestro Roque Sí Bueno vuelve En el 80 Ya está Roca Tiene 29 años En realidad En realidad vuelve De Chile Porque es donde Estaba preso Lo nombra Subsecretario De Relaciones Exteriores El presidente Roca Bernardo de Grigoyen Ella tiene un puesto Reconocido Y forma parte De ese grupo De poder Más todavía En el año 82 Y durante 5 años Que él se dedica A la actividad Privada Por un lado Obtiene también Un cargo público Como director Del registro De la propiedad El primero Que hubo en la capital Y que se lo cede Este puesto Roca En el 84 En medio de esto Ya tiene publicaciones Se está publicando Lo importante Con Pellegrini Con el que está cerca Con Pellegrini Y Lo nombran también Ministro Pellegrini Potenciario De la República Oriental De Uruguay Otro cargo Que él desempeña muy bien Un hombre muy hábil De mucho conocimiento Y Limando asperezas Entre las dos repúblicas Entre la Argentina Y Uruguay En este caso 38 años Y acá Entramos en el tema económico Póngase alerta Por favor Esto no es el Alca Pero le pegan al poste O no Usted me explica A ver, dígame Bueno Se produce el Congreso Panamericano En Washington Convoca a Estados Unidos ¿Cuál es el propósito Del Congreso Panamericano? El plantear Una unión aduanera Entre todas Las naciones de América Ajá ¿Tipo Alca sería? No incluye Estados Unidos El Alca Claro Bueno, Alca Estados Unidos Y todas las naciones de América Bueno, el Alca sí Había otra Que no incluía Que No, no era el Alca Que era el Alcarajo Que es la de Chávez Con Maradona ¿Por qué? Bueno, no Yo le digo Porque me acuerdo Me acuerdo que George Bush Agarró el avión Y se fue en dos minutos Y él iba en tren Y él iba en tren Maradona iba en tren ¿Se acuerda de eso? Yo me quedo con Mar del Plata Mar del Plata Mar del Plata fue Que me acuerdo Que quemaron la sucursal De Galicia Ahí en la avenida Luro Vino con el portaaviones Sí, claro Y el portaaviones Y se fue en avión En dos minutos George W Sí, George W Bueno, a ver El planteo de una unión aduanera Entonces Entre las naciones de América Todas Con Estados Unidos En la cabeza Perdón Es el famoso George W Que Kirchner le puso la mano En la rodilla Sí Que tanto se habló estos días En el diario Como que Alberto Quiere una relación con Trump Como la que Néstor Tuvo con George W Le puso la mano En la rodilla No sé si le vamos a poner La mano en la rodilla a Trump Bueno, sigamos Qué planteo el suyo Sigamos con el arca Me parece que no da el perfil Con el arca de rock Que siga, siga No da el perfil De ninguno de los dos mandatarios Bueno ¿Qué hace la Argentina Frente a esta propuesta? Oficialmente Se manifiesta en contra La Argentina A través De Roque Sáenz Peña Ajá En nombre de la delegación argentina Dijo que Sus aduanas Las de Argentina Continuarán inalterables Y francas Para este continente Como para el resto del mundo Y cerró diciendo Esa famosa frase En todas las biografías Lo va a hacer Que dice Que dijo Sea la América Para la humanidad Que era claramente contrapuesta Con la frase O el eslogan De Monroe Que era Sea América Para los americanos O América Para los americanos Que eran los estadounidenses Concretamente Si queremos salir de dudas De lo que pensaba este hombre Que esto parece tibio Diplomático Dijo La América Para los americanos Quiere decir En romance La América Para los yanquis Que suponen Ser destinados Manifiestamente A dominar Todo el continente Observaciones Y si Estaban Manifiestamente Preparados Para eso Ahí ya estaba En una posición Segundo Ahí ya estaba En una posición Antirroca Todavía no Si 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 Claro Pero Por otra parte Si bien Si está pifiando el diagnóstico No Está diciendo Como la Argentina Cree que las cosas Deberían ser O que le convienen Bueno Una Argentina Tiene que mantener Una identidad Una Argentina Que en ese momento Estaba entre las 5 potencias Más importantes del mundo Por supuesto Ah bueno Por supuesto Ubiquémonos ahí Porque nos ubicamos ahora Donde estamos en el lugar 124 De la escala De Doing Business Sabe usted Que bajamos De la escala 124 Los dos discursos Más importantes Eran el de Representante De Estados Unidos Y el de Argentina Claro Por eso Por eso es importante Ahí vamos Ahí vamos Bueno Estados Unidos Antes se buscaba La aduanera americana Una moneda común No le convenía A la Argentina ¿Por qué? Porque en realidad El libre cambio Lo teníamos con quién? Con Europa Nosotros teníamos eso Con Europa No nos convenía Con Estados Unidos Que era productor De materias primas Como también lo éramos nosotros No estábamos En una etapa Industrial todavía Y eso era un discurso Antiimperialista Pero si querés Si querés verlo así Pero moderado En realidad Racionalista Y todo esto En la época Del gobierno De quién? De Roque Sáenz Peña De Roque Sáenz Peña Bueno No perdón Estamos hablando Del gobierno Todavía no de Roque Sáenz Peña Por eso No llegó Al gobierno Sáenz Peña No usted Lo que pasa Que entra Grimaldi Y dice que Sáenz Peña Es la diagonal Ya empezamos con las calles De vuelta Lo dije Un gobierno en diagonal No, no No estábamos con la diagonal No para seguir la alegoría Que inventó Rousselet Usted no sabe Los problemas Que tenemos acá Con el alca Roque Sáenz Peña Un tipo medio sesgado Sesgado Reperfilado Le diría Ahí está Ahí está Claro Perdón por la interrupción Por favor Si ya es el espacio No, no, no Usted avance con el gobierno Usted avance con la gestión De gobierno De Roque Sáenz Peña Vamos Bueno 39 años Está Juárez Selman Sí Y ya Lo designan a cargo De las relaciones Exteriores de la Argentina Venía de este Roce fuerte En los Estados Unidos Con Estados Unidos Sí, esa fuerte representación Muy reputada Bueno 92 Reputada Me interesó eso Sí, siga Dije correctamente Sí, lógico Yo interpreto Porque yo leo el diccionario Así que yo soy Muy bien Yo soy culto Sí Es un discípulo De Fontana Rosa Siga No, él le apasiona La lexicografía Muy bien Ahí está Ahí está Bueno, candidato a presidente En el 92 Lo tiene que declinar Era un candidato Que estaba por esta línea Modernista Modern Pellegrini Que era lo que Te estaba diciendo Adaptarse a los hechos Había inmigrantes Había que integrarlos Esto ya no va más así Pero Roca y Mitre Que eran adversarios Sin embargo Querían Seguir en la línea Y como no querían Que entrar Los gobernistas Lo tientan Al papá Y ahí es donde Es presidente Luis Sánchez Peña Ok En 1906 Concurre a la conferencia De la Haya Trabaja para establecer Una corte permanente De arbitraje Que era la tendencia Hasta el 7 Está en una misión En Europa Y la Unión Nacional Lo postula finalmente Para presidente En el nuevo Cuando tiene 58 años Muy rapidito A él Y a Victorino de la Plaza Otro personaje apasionante Que vamos a conversar La semana que viene Bueno Obra de gobierno Ya lo dijimos Los puntos principales Por ahí lo más importante Es lo de la reforma electoral Lo que tiene más ruido ¿Qué dice la asamblea? Por ahí cerramos con eso ¿Te parece la asamblea legislativa Cuando llega el gobierno? Yo me obligo Ante vosotros Ante mis conciudadanos Y ante los partidos A provocar el ejercicio Del voto Por los medios Que me acuerda la constitución Porque Como tengo dicho No basta con garantizar El sufragio Necesitamos Crear Y mover Al sufragante La gente ya no creía En el voto Es lo que pasa Con los gobiernos Cuando tienen una misión Que cumplir Y no la cumplen Y se hace Tanta costumbre De esto Que ya desinteresa Y ese era uno De los desafíos de él Era que Sin fraude La gente fuera a votar Si no tenía que ir a votar Antes era ¿Sabés cómo? ¿Te acordás cómo se votaba? ¿No? Voto cantado Vos tenías que ir Decir de frente ¿Qué votabas? O todo el fraude Que había Bueno La gente no tenía Vocación de voto Además los extranjeros Y él consigue esto ¿Con qué? Bueno La ley de enrolamiento militar Que genera además El padrón electoral El voto secreto El voto obligatorio Todavía Para que Todos fueran La descentralización La descentralización De los comicios Y el sistema De lista incompleta Que te permitía Tener acceso A las minorías Así que Bueno Este fue En un punto En la obra De este hombre Podemos hablar Y eso rigió Hasta el peronismo ¿No? ¿Qué cosa? Ese voto Con lista incompleta Claro Porque después Creo que Durante el peronismo Se modifica Vuelve a instalar Pero volvemos A la lista incompleta Después Claro Por eso Bueno Y otra cosa Para destacar Que nosotros acá Siempre hacemos mención Y cabe mencionarlo Es que se inaugura El primer subterráneo De Buenos Aires Sí Él asiste A la inauguración De la línea A De la línea Tal cual Que se inaugura Completa Creo No Inicia las obras Y se inauguran En el 13 Creo Se inaugura El primer subterráneo Se crea Subterráneo De Buenos Aires La sociedad Del estado Del gobierno De la ciudad Y además Se termina La monumental Estación Retiro Durante Su presidencia Épocas Que sabemos Nosotros Todo lo que es La generación Del 80 Que se hacen Grandes obras Todo es Ferrocarriles Todo es Infraestructura Toda una cuestión Eso sí Del interior Hacia el puerto Sí Bueno Una síntesis De la época Es la expansión Territorial El auge De una economía Agroexportadora Creciente El gobierno De una oligarquía En el sentido Que siempre decimos Que no es un peyorativo Es lo que era Un grupo elegido Durante determinado tiempo Y la afluencia De inmigración Que ellos mismos Generan Genera también Un desequilibrio Yrigoyen Y los radicales Y bueno Y empieza Y la única forma Que encontraban Era la revoluta Porque no había forma De hacerlo Tras de las elecciones Esta es la bisagra Está bien Bueno Por eso Creo que es importante Lo que vos mencionás De cuando va a Estados Unidos Porque él En Estados Unidos Hace una mención Importante A la posición Argentina Y Argentina Volvemos a repetir En ese momento Estaba entre las 5 naciones Más ricas del mundo O sea Los dos que hablan Es Estados Unidos Y Argentina Sí Ayer leía La encuesta No sé si la viste Hugo Del Doing Business Que se da a conocer Caemos a la posición 124 Sí, claro ¿Cierto? Marca un poco La diferencia Entre aquella Argentina Y esta Argentina En ese ranking Yo creo que Debajo del puesto 100 Estamos hace Hace años 50 años Sí, pero Subimos 4 o 5 puntos Y después Pum Al otro año Con alguna devaluta Y alguna restricción más Volvemos a caer Digamos, ¿no? Así que Así que bueno No, pero sin duda Un hombre Muy interesante Para seguir La trayectoria De Sáenz Peña Porque bueno Empieza Prácticamente Una cuestión De que cambia La forma de voto ¿No? Sí Pero también Siendo realistas Lo que ocurre luego Yo creo que No hay un grupo De poder Cualquiera que fuera Que tenga una coherencia Tal que permita Generar o mantener Sostener Un proyecto de nación Un proyecto de república Como lo hizo la generación De esta generación A su manera Por supuesto Inicialmente Beneficiándose ellos Pero abriendo las posibilidades El juego Para hacer otra cosa Que no se hizo Seguro Seguro Hugo de Maldi ¿Cómo le va? Muy bien ¿Qué pasa? ¿Le noto un aspecto así Cancino? No, no Posterior Para nada Yo me lo esperaba así ayer Después del 1 a 0 abajo Sin embargo Ayer se vino con toda la pila Y hoy No me interesa Ah ya No le da más pelota No, pero Vos sos del rugby ¿No? Sí Lo de Rojas Espeña La verdad que es un Este es un hito En la Argentina Pero El tema del voto Obligatorio Sé que en esa época Era necesario Pero Hoy me hace ruido Hoy hace ruido Sí Bueno Pero si veníamos De un fraude Si veníamos De un fraude Espantoso Había que Ordenar Digamos ¿No? Ahora venimos De una cuestión espantosa En otras cosas Y hay que empezar A ordenar Otras cosas En fin Pero bueno He decidido Este ¿Por dónde empezamos? Bueno Vamos a empezar Por esto si te parece Un tema que yo voy a abordar después Que tiene que ver Con la libertad de expresión Porque aparecen muchos periodistas indignados Con Rafael Bielsa Por ejemplo Rafael Bielsa dio a conocer De modo correcto Como es él Un tipo De gran capacidad técnica Pero además Muy Bielsa Muy humano Y muy Y muy Bielsa Y muy ilustrado Muy Bielsa Dio a conocer una opinión Sobre cierto periodismo Que según él Va a tender a desaparecer Y acá aparecieron los periodistas indignados Este A ponerlo en el mismo Este Tren que a Hugo Moyano Por ejemplo Son dos cosas distintas Hugo Moyano Tira lo que tira Porque se quiere salvar Rafael Bielsa Dice Que todo aquel periodismo Que se indigna Poniendo en todo caso Diciendo que Lo que dice Moyano Tiene que ver Con la Conadev De la De la Este Del periodismo Para Para Este Perseguirlos Etcétera Etcétera Ese periodismo Va a desaparecer Conadev Periodismo que empezó Con Dady Breva Está bien Pero me parece Que son declaraciones Sinceras Ajustadas Y se ha hecho Un mundo de esto O sea Lo que está diciendo Es que la raíz De las declaraciones Son distintas Por supuesto Moyano se quiere salvar No quiere ir preso Y el periodismo Lo está mezclando Y lo están mezclando Con alguien Que ha dado una oposición En todo caso Intelectual Eso es lo que Primero me parece Que hay que marcar Porque He escuchado Muchas voces Que lo meten En la misma bolsa Y la verdad No es lo mismo No es lo mismo Este También otro tema Que vamos a ver En el programa Es tratar de ver El nuevo alineamiento Argentino En América En América Latina Sobre todo Por el grupo de Puebla Decís Por el grupo de Puebla Por las reuniones Que ha tenido Alberto Fernández Por sus declaraciones Sobre Rafael Correa Sobre Evo Morales Las de Lula Las conocemos Sobre Cristina Fernández Sobre Cristina Y la persecución Si La persecución Si Mirá vos Mirá vos Cuando hace Menciona Por qué Cristina No 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 Está presa Exactamente Porque el pueblo La dotó de fueros Exacto Si Si El pueblo La dotó de fueros Mire usted Este Bueno Pero mientras tanto Digo Yo No le tengo que avisar A Alberto Fernández Pero Que vea un cachito ¿No? Mientras él está allá Con toda esta declaración El rimbombán De tachín Tachín Acá Le están armando Todo el escenario Por abajo Para coparle Todo lo que le pueden copar A mí me copó Las declaraciones De Fernández Usted dirá ¿Cuál Fernández? Por ejemplo Ah Bueno Ese es mi tercer tema Lo tenemos grabado Por ahí Después lo vamos a pasar Vamos a darle a la maquinita Sí señor Esa Roberto Fernández Titular de la UTA Sí Sí Vamos a darle a la maquinita Ventamos plata en la gente Y después Total hay una devaluación Después devaluamos y vemos Sí Es el famoso principio D.V. Usted sabe ¿No? Un día yo tenía una reunión En un lugar de trabajo Estábamos con una cosa Situación muy complicada Y dice ¿Qué hacemos? Y no importa Ahora hacemos esto Y después aplicamos El criterio Que aprendimos en MIT D.V. Y me miran todo Diciendo ¿Y cuál es D.V.? Después vemos Flaco Qué sé yo Y es así La Argentina es así Roberto Fernández Sí, sí Don Roberto Don Roberto Fernández Hablaremos de él Hablaremos de él La noche Hice telenoche Hizo una muy linda producción Con cinco declaraciones De cinco sindicalistas Ajá Este Héctor Daer Roberto Varadel Este El titular de UPCN Ahora se me desvuela Este Bueno Y este muchacho Fernández Un grupo Esperanza Sí, claro Y que todo Todo parece en Carmelita Descalza ahora Claro Pero usted vio que Tenemos que empezar las clases No está para pedir aumento de sueldo Este Nada de bono de fin de año Varadel Extraordinario Tenemos que empezar las clases Sí, por eso digo Me parece una producción bárbara Sí, sí Lo estaba tratando de buscar para escucharlo Muy bueno Porque eso hay que guardarlo Sí, sí Hay que guardarlo Sobre todo Que hace menos de un mes decían exactamente lo contrario Y ayer el gobierno de alguna manera salió a responder Justamente este argumento Pero Digo Sí, ministro de Educación fue, ¿no? Sí, sí Pinoquiaro No hay respuesta, digo Hay que ir a mirar los archivos y sale todo Todo el mundo sabe que estos tipos estaban de un lado Porque les convenía políticamente Y que ahora se pasaron del otro Claro Para joder a la gente Claro Porque al fin y al cabo Si antes necesitaban aumento de sueldo ahora también No, dicen que ahora no Porque viene el acuerdo económico y social Ahora, ¿cómo van a explicar el congelamiento de precios? El congelamiento de salarios ¿Cómo van a explicar que le van a sacar la indexación a las jubilaciones? Es por el bien de todos Claro Lo van a explicar así El bien nacional está por encima del bien individual ¿Te sabía eso? Sí Es constitucional ¿El principio de la solidaridad? Claro Por supuesto Y aparte La carta básica del movimiento nacional justicialista Que se basa en la doctrina de la iglesia ¿O no? Lógicamente En la doctrina social de la iglesia Tal cual De León XIII para acá El peronismo lo ha acompañado desde siempre ¿No? Viene el Papa Y bueno Es el peronismo papal, digamos Viene el Papa Le dije ayer que viene el Papa Sí, sí, sí Y bueno Bueno, por eso yo te hablaba de los corazoncitos verdes Claro Hay que limpiar Han desaparecido Bueno, así que lo llamó la máquina de la esperanza Después póngalo porque está muy interesante Ahora lo vamos a poner La maquinita se llama la máquina de la esperanza Me parece fantástico Pero bueno Es inimputable El muchacho es inimputable Por ahí ¿Cómo lo vas a comparar a Rafael Bielsa con Roberto Fernández? Bueno Bueno Y bueno Pero yo no comparo Yo lo que estoy diciendo Es que Todas estas cosas se están dando Y le están tirando ideas al gobierno Porque acá todavía no conocemos qué va a ser el gobierno ¿Sabe qué va a ser el gobierno? No No Un día Marcó del PON Dice que hay que desdolarizar la economía Al otro día sale el capo de la UTA A decir que hay que darle a la maquinita Al otro día sale Moyano A decir que hay que levantar todo el periodismo Sale Bielsa y le levantan Bueno y es así Y hoy no sé quién saldrá Hasta que viene el acto del viernes en la CGT Veamos ahí Porque ahí ya vuelve Alberto Alberto que se muda Me enteré que se muda De México se va a Puerto Madero Sí, sí Porque dice que no hay mucho lugar Su lugar en el mundo No sé Qué sé yo Su lugar en el mundo No es de él Así que no sé si es el lugar del mundo Es del Pepe Alvistur Así que por eso Bueno, bueno Usted tiene un programa lleno de cosas Por eso Y nosotros acá hablando Pa' balas Así que lo vamos a dejar Nosotros García Massa Muchas gracias Chao Jorge Gracias a vos Ya cerramos la generación del 80 Todavía no queda una puertita abierta Seguimos la semana que viene Dame uno más Uno más de la generación del 80 Y después pasamos a la generación Que vino La que vino después Prepárese Del 16 en adelante Porque si estos construyeron el país Los que vinieron después Sabe qué, ¿no? Qué cosa Nos mandamos al 124 del Doing Business Buah, no importa Sí, optimista No terminó esto ¿Qué no terminó? ¿Qué no terminó? Dígame qué es lo que no terminó Lo que sí terminó es este programa Señores, sigan con Hugo Grimaldi Y con Periodismo Diario Yo a las 11 hoy Me van a tener que aguantar con Clerici Y vamos a explicar un poquitito Por qué el dólar vale igual que el dólar Que es una cosa muy interesante Todo el mundo creía Que la brecha se iba a ir al 15, 20% Como una cosa normal 2% vale la brecha Entre el Blue y el Oficial ¿Qué? ¿Qué decir algo? Qué suerte que pusieron el cepo Por ahora y solo por ahora Ah, bueno, 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 bueno No me adelante Lo que bueno, bueno, bueno Ahí está Bueno, y la Conmebol se definió, ¿eh? Mandó todo a Lima Donde antes había sacado todo de Lima Ahora vuelve a poner todo de Lima Se ve que algunos valores se acomodaron, ¿eh? No valores humanos Ni valores de... Valores, valores económicos 21 grados, 8 la temperatura 9, 18 mañana A las 8 estamos para hacer más proyecciones A las 11 vuelvo con Carlos Clerici Que tengan un buen miércoles Chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias!